¡Suscríbete! mis amigos nos estamos echando otra voltecita aquí por los terrenos y pues andamos ya viendo que ya casi la mazorca va a estar lista para la pizca miren ya casi está lista algo diferente a la cosecha de los años de regadillo del tiempo de regadillo como normalmente en tiempos de lluvia lo que se hace es dejarla secar por completo la mazorca, se deja secar por completo para este únicamente el trabajo ser pizcar y desgranar aunque en este temporal de regadillo es un poco más diferente mis amigos ya que la mayoría de los campesinos lo que prefiere es pizcarla en Toquere en mazorca ya pues no tan seca miren, casi como esta no está ni muy seca está un poco verdezona ni muy verdezona también está más o menos como toquerona la pizcan y la ponen a solear aproximadamente 15 días para que en esos 15 días termine por completo de secarse se extiende y vienen en un patio se extiende por completo ya que pasan los 15 días pues se vuelve a juntar de vuelta en costales y pues se desgrana y el trabajo este pues normalmente en este en este temporal no hay mucho este no hay mucho pasto para los animales y lo que se hace es pizcarlo antes del tiempo para que se pueda haiga comida para los animales ¿no? es una de las cosas otra de las cosas por la cual es lo pizcan pues es porque el secado tarda mucho y hay mucha probabilidad de que en este tiempo de regadillo nos agarre lo que es las lluvias y no nos deje pizcar con este con mucha facilidad así que hay muchas razones por las cuales el campesino sabe lo que hace y este es un trabajo que la verdad se disfruta mucho la pizca de este de regadillo que también es otra pizca parecida a la de las lluvias más o menos este esperamos la misma cantidad de maíz es el mismo este beneficio ¿no? se trabaja igual aunque pues esperemos y que sea la misma carga ¿no? ciertas toneladas y pues cierta cantidad del precio del maíz aquí aproximadamente es lo que se aproxima a una hectárea y lo de una hectárea se le viene sacando lo que es aproximadamente de dos a tres toneladas no mucho ¿cuánto valen las toneladas? pues una tonelada equivale a catorce costales de maíz imagínense catorce catorce veintiocho pues no no son muchos la verdad pero pues se hace lo que puede aunque normalmente este temporal es para para el uso para el uso personal de cada campesino no es tanto como para la venta pero pues bueno de algo tiene que salir mis amigos yo me despido de ustedes esperando y tengan un excelente día no se les olvide las recomendaciones laverse bien las manos cuidarse protegerse tomar su sana distancia y ver los videos que subimos para ustedes en nuestro canal la suruñita me despido con mucho cariño les deseo la mejor de la suerte y que tengan un excelente día hasta la próxima y ¡Gracias!